Ante tal situación nos dirigimos hasta las instalaciones del Colegio Instituto Técnico Industrial para que la encargada de dirigir los rumbos del plantel educativo respondiera a las inquietudes de los padres de familia. En reunión celebrada con el Consejo Directivo la semana anterior, nosotros revisamos minuciosamente la situación que se estaba presentando y de igual manera a partir del lunes de la semana pasada, pues que ahorita no recuerdo exactamente la fecha del lunes pasado, ya yo le envié resolución para distribuir los grupos de la sede Marabel, o sea los dos cuartos los vamos a abrir en tres cuartos, y en la sede Cristo Rey vamos a fusionar un grupo de segundos, debido a que pudimos observar que en la sede Cristo Rey sabía cómo mejorar esta situación, por lo cual yo ya le envié resolución, hicimos los siguientes cambios. La profesora Idemolina de la sede Cristo Rey es trasladada a la sede Marabel para darle una solución a este problema que se viene presentando, en el punto enmarcado dentro de las obras, dice que está en la etapa final y resta pedirle paciencia a los padres de familia. Nosotros queríamos que estas obras se llevaran a cabo en diciembre, pero no fue posible, primero con la alcaldía, y de igual manera pues esperamos que la alcaldía, ya nosotros, yo quiero aclarar que ya nosotros queríamos arreglar esos salones, pero cuando nos enteramos que la alcaldía nos iba a arreglar los salones, pues nosotros esperamos la oportunidad, porque ellos no lo pudieron hacer en diciembre. En este momento ya se está finiquitando, que sabemos muy bien que el polvo molesta, y por lo menos al señor coordinador le ha tocado estar de planta, porque no solamente el polvo, sino el peligro, que se nos vaya a caer un niño sobre las tierras, sobre los muros, sobre lo que han hecho, pero esto es una gran obra para la sede Marabel. Además ha anunciado que continuará haciendo gestiones en busca de mejorar temas de infraestructura, pintura y pupitres, con el fin de tener unas mejores instalaciones para los estudiantes de la sede Marabel. Gracias. 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 Gracias.